La vida, la vida es muy triste... No vale la pena seguir viviendo... ¡Sin esperanza! ¡No, no, no! ¡Fíjate! ¿Qué decías de física? Por favor, ¿podemos llenar esto de árboles? Quiero llenar esto de una boca... ...de árboles de impuestos. ¡Cuera ahí abajo! ¡Dios! Menuda吸odia utilized. ¿Cómo era esto? ¿Cuál es? ¡No! La gente se muerda! Si nadie me deja de asistir.... Jajaja Tamparte ahora Tamparte ahora Tamparte ahora Jajaja 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 Es como un paja perfecto Esa es el árbol de sinisla Tamparte ahora Tamparte ahora Parece que estamos agarrándote la mano Jajaja Es que la abierta me la amaro Puedo ser tu colita Mi colita Se nos está huyendo un espontaneo Un picaporte, se llama LOL Ahora me falta bien muerto Yo también quiero muerto Estamos esperando Ahí va Pero seguimos arriesgados en este Yo no creo que se pueda llegar allí Ahora se puede Lo he conseguido Si Un puto amor Nooo Se ha caído A ver si me pasa despenada Tengo otro barbón Tengo otro sabor A ti también Mierda Ah si Tengo un puto 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 Retrasado que no lo consigue Tengo un puto Tengo un puto Ponte el gato Me anuncio Puedes seguir en el árbol Pocta police Pocta police Pocta police ¿Qué se? Preti 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 Señala de todo Señala de todo Señala de todo Señala de todo No La estás haciendo Ciberbole a Petri A Preti Ciberbole 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 HECHAPO Sí инструментa ánimo está ahí Preti ¡Sobre, ya! ¡Solta, salta! ¡Solta, hola! ¡Estoy muy honesto! ¡Solta, choco! ¡Hey chicos! ¡Heh chicos! Hay un árbolito ahí Yo lo hacía ya el árbolito Llego un prevecido ¡Ya! ¡Que manera! Adiós.